¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hablo aquí Wikileaksin y bienvenidos a este nuevo video de Naruto Ultimate Ninja Stone Force. Hoy jugaremos una partida online con Kabuto. Kabuto es la trabajadora doméstica de Orochimaru. Mentira. Kabuto es un personaje el cual vive con Orochimaru o básicamente viene siendo su aprendiz. Es un personaje muy inteligente porque sostuvo una pelea con Tsunade cuando Tsunade con un dedo lo mandaba a volar y acababa con él. Pero él fue tan inteligente que incluso supo cómo responderle. O sea, Tsunade lenta y todo, pero o sea, señores, está al nivel de un Sanin y Kabuto lo que era tal vez algo más fuerte de un Genin, tal vez un Chunin. O sea, y supo cómo responderle. Bueno, Kabuto esta pelea yo la hice porque un sub de la Plataforma Roja, ya saben, me lo pidió para ver sus movimientos y ese tipo de cosas. O sea, si en el juego ustedes ven que yo digo cosas como al ojo mora, piedra filosofa, cosas relacionadas con Harry Potter, es porque cuando yo era pequeño, yo, para mí Kabuto era el Harry Potter de Naruto, básicamente su versión. Y por eso yo empiezo a decir ese tipo de cosas, como, hey, mira mi hechizo, po. Y eso, ustedes saben, se me quedó en la cabeza. Bueno, el video es un poco corto, así que mejor dejo de hablar y dejo que lo vean. Espero les guste. ¿Quién del poder de la piedra filosofa? Oh, ¿se pudo cubrir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está fuerte el señor Kabuto. Le dará lo que tú quieras, no con una piedra filosofa, no con Harry Potter. ¡Muenta no jutsu! ah por eso no llega nada sin rato lo que trae se queda allá yo pensaba que cuando le daba él seguía dando golpes como le hacía en el juego de Naruto una técnica final te doy en los tacos te doy en el juego de Naruto te doy en el juego de Naruto perdón The Station Blade no con caputo tu crees que la piedra filosofa te va a encontrar sola no con caputo no con caputo